Lo hizo una vez más la reciente bicampeona de los Juegos Panamericanos, Natalia Kuglievan, pudo obtener en esta oportunidad la medalla de plata en el Campeonato Mundial 2019, llevado a cabo en Malasia. Compitiendo en la modalidad de figuras, la espiadora nacional obtuvo de puntaje 9.570 en la fase final superada solamente por Annie Gay de Estados Unidos, que alcanzó una puntuación de 10.530. De este modo, Natalia Kuglievan se mantiene en un buen nivel luego de su exitosa presentación en Lima 2019 y espera poder seguir con esta racha de éxitos deportivos.